Hola que tal a todos, bienvenidos a Capinvesting y en el video de hoy continuamos analizando las principales presentaciones de balances que se hicieron esta semana y además elegí una empresa para hacer un análisis un poco más exhaustivo y al final una valoración. La empresa elegida hoy es Nubank. Y bien inversores, continúan las presentaciones de balances y en el video de hoy vamos a estar analizando las principales compañías que hicieron sus presentaciones de balances durante la semana del 12 de agosto de 2024. Tenemos empresas de Estados Unidos como Walmart, John Deere, tenemos empresas chinas como Alibaba y JD.com y también tenemos Nubank, Nubank que esta empresa brasilera presentó balances y lo hizo muy bien, spoiler alert, pero además es la empresa elegida para hacer un análisis un poquito más exhaustivo de su balance y al final una valoración para ver si el precio de cotización actual, que dicho sea de paso, está en máximos históricos, es una oportunidad de inversión o no. Pero bien, tengo muchísimo contenido, recordá que el canal y el video es meramente educativo, fijate que yo hay muchas cosas que la voy a ir explicando, que quizás ya la sepas, pero hay mucho nuevo inversor que quiere aprender de Value Investing y de análisis fundamental, así que yo a veces me detengo a explicar esas pequeñas cositas. Pero bien, antes de comenzar con todos los análisis, te pido que le des like al video, te suscribas y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Ahora sí, inversores, comencemos. Y vamos a comenzar con Cisco System, que hizo su presentación de balances correspondiente al cuarto trimestre, año fiscal 2024. Tenemos el año fiscal 2024 completo, cerradito para Cisco System. Presentó ingresos para este trimestre de 13,6 billones de dólares y como podés ver acá, supera las estimaciones de mercado. Sus beneficios por acción fueron de 87 centavos por acción, también superando los 85 centavos que estimaba el mercado. La compañía además dio pronósticos, tanto para su primer trimestre, año fiscal 2025, y su pronóstico anual. Esto es interesante porque nos dio de ingresos y de beneficios por acción, así que esto te va a servir si vos querés hacer una valoración. Bueno, la compañía te está dando, por ejemplo, que para el año fiscal completito 2025, sus ingresos serían de entre 55 y 56,2 billones de dólares. En línea con las estimaciones que esperaba el mercado y los beneficios por acción van a ser de entre 3 dólares con 52 centavos y 3 dólares con 58. También en línea con las estimaciones del mercado. Buena presentación de balances, fíjense que el mercado reaccionó de manera positiva, subiendo 5,75%. Y acá te traigo dos cositas más. Los ingresos por segmentos. De manera anualizada, esto es comparándolo contra el cuarto Q, año fiscal 2023, podemos ver que los productos cayeron un 15%. Los servicios aumentaron un 6%. El rubro de seguridad, un rubro que está subiendo bastante, subió un 81%, lo que es observabilidad un 41% y lo que es networking un 28%. Uno en general conoce los productos de Cisco por lo que es networking, pero como pueden ver tiene varios segmentos de mercado. Los que es sus márgenes, los márgenes, fíjense que el margen bruto estuvo por encima de las previsiones de mercado, tiene un margen bruto de 64,4%. Eso es gap, non gap, 67,9%. Y el margen operativo fue de 19,2%, acá sí cayendo, por debajo de las previsiones, esperaba que sea de 25,8%. Gap y non gap, un margen operativo de 35,2%, pero también por debajo de las previsiones de mercado. Así que, te traigo algunos datos para que vayas al balance si te interesa esta gran empresa y la puedas analizar. Vamos a seguir, miren la que traemos ahora, un pesito pesado. De China, Alibaba, balance correspondiente a su primer trimestre, año fiscal 2024, presentó ingresos de 2%. 243,24 billones de RemiBi chinos, por debajo de las expectativas del mercado, que eran de 249,85 billones. Sin embargo, los beneficios por ADS, si estuvieron en línea las estimaciones, fueron de 16,44 RemiBi versus los 15 que estimaba el mercado. A ver, dos segmentos que yo presenté acá en Twitter, fueron los ingresos por el Cloud Intelligent, que fueron de 26,55 billones de RemiBi, creciendo de manera anualizada un 6%. Y su Free Cash Flow, acá lo voy a marcar con una X, que para este trimestre fue de 17,37 billones de RemiBi, cayendo un 56% de manera anualizada. Bueno, vamos a sacar un poco las líneas, pero ya el primer pantallazo, fíjense que al mercado no le gustó y en el pre-market cayó un 4%. 4%, es una caída bastante abrupta en una empresa que no logra despegar. Sabemos el contexto que tiene China económico y le está costando realmente a Alibaba. Después vamos a ver cómo lo hizo JD, pero Alibaba le está costando. Así que, una minuta, digamos, lo que son ingresos. No pudo cumplir con las estimaciones de mercado, sin los beneficios por acción. Y acá lo que vamos a ver es, y vamos a comparar, algunos ingresos de sus segmentos, pero contra año a año. Es decir, contra el primer trimestre de la fiscal 2024. Los ingresos, que fueron de 243,24 billones de RemiBi chinos, crecieron un 4% de manera anualizada. Sin embargo, los beneficios por acción que habían dado con las estimaciones de mercado anualizado cayeron un 5%. El ingreso neto fue de 24,27 billones, pero cayendo también fuertemente un 27% de manera anualizada. Lo mismo que el efectivo por sus actividades operativas. Una empresa puede ganar dinero de distintas actividades, por ejemplo, financieras o de inversión. Pero netamente de sus operaciones, tuvo generando efectivo por 33,64 billones, pero cae 26% de manera anualizada. Y lo mismo su Free Cash Flow, que era lo que te comentaba acá. Free Cash Flow, que en este trimestre fue de 17,37, pero cayendo un 56% de manera anualizada. Acá se explica un poco también ya ese 4% en su caída. Si vemos los ingresos por segmento, principalmente yo hice un video de Alibaban donde explico la empresa, la valoramos, explico el método de valoración y explico los segmentos. Acá lo vamos a pasar un poquito rápido, porque lo que te quiero mostrar, el segmento por ejemplo de lo que es Tmall y Taobao, tuvo por un lado lo que es el comercio en China, de lo que es retail, tuvo una caída anualizada de un 2%. Lo que es Customer Management, tuvo un incremento de un 1%. Las ventas directas y otros, cayeron un 9%, también de manera anualizada. Y todo lo que es comercio, las ventas, aumentaron un 16%. El segmento de Cloud Intelligent, que era el que te había marcado acá en Twitter, creció, me parece que bastante bien. El segmento Cloud, lo vimos en Amazon y en Google, viene creciendo, creció un 6% de manera anualizada. Microsoft lo mismo, en esas compañías creció un poquito más fuerte todo lo que es segmento Cloud. Si, todo lo que es logística, fíjense, creció un 16%, también lo que son servicios locales un 12%, y la parte digital y entretenimiento, o sea la parte que tiene televisiva y de streaming, creció un 4%. Ah, y todo lo que es comercio internacional, creció un 38% y un 12%. Es decir, que viendo rápidamente los ingresos por segmento, y digo rápidamente para que ustedes lo vayan a ver, puede ser que el gran impacto que tenga en sus ventas, lo tenga a raíz de China. Si, obviamente que ustedes, que tienen que hacer acá, tienen que ir a ver su balance, leerlo y sacar sus propias decisiones. Por ahora, después vamos a revisar rápidamente al final del video, como viene el portafolio de Capinvesting, y vamos a ver que hacemos con este balance de Alibaba, que, a ver un poquito para adelantarme, no cambia su... A ver, cuando hice el análisis del video, hice la valoración y presenté la hipótesis y la historia de esa hipótesis no cambió. Lo que tiene que pasar acá es que China despegue y comience a crecer nuevamente la economía, y los chinos comiencen a comprar nuevamente a través de Alibaba. Y si hablamos de empresas chinas, ¿qué tenemos aquí? J.D.com, presentación de balances correspondiente al segundo trimestre, año fiscal 2024, no pudo cumplir con las estimaciones del mercado con respecto a los ingresos, porque los ingresos fueron de 291,4 billones de dólares, pero estuvo ahí, ¿no? Levemente, el mercado estimaba 291,47 billones, así que se marca con una cruz roja, pero estuvo ahí. Los beneficios por acción sí estuvieron muy por encima, 9,36 versus los 6,24, ¿sí? También está en Remin Bichinio. Los ingresos por segmento ahora los vamos a ver acá, yo te marqué en el tweet los principales, el de Retail, Logistics y New Business, y fíjense que en el pre-market J.D. sí subió 3,4%, como los ven acá, pero les voy a hacer un comentario, y sobre todo ahora con la siguiente empresa, es que fíjense, presenta balances y se dispara el precio, pero después hay mucha volatilidad, cae, sube. Entonces, cuando yo presento las noticias a través de las redes sociales, Whatsapp, Twitter, Instagram, bueno, yo saco la foto del momento y subo la noticia. Después puede haber volatilidad y cuando ustedes vayan a ver el precio, quizás, o puede estar más arriba, o puede estar negativo. ¿Por qué? Porque después de las presentaciones de balance, los inversores se meten, leen los formularios 10K, está el Learning Call posterior, y bueno, hay volatilidad, ¿sí? En el mercado, el mercado es volátil, es así. Tranquilo, ¿sí? Bien, con respecto a los segmentos que presentó J.D., el segmento de retail, con ingresos de 257,1 billones de reminbichinos, creció de manera anualizada 1,5%, lo que es logística, 44,2 billones de dólares, subiendo un 7,7%, y lo que es su segmento de new business, cayendo un 35%, con ingresos de 4,6%. Fíjense que principalmente, haciendo cuentas muy rápidas, podrías decir que el 93% de los ingresos de J.D., es todo lo que es su venta retail, minorista, la logística, un porcentaje, podríamos decir, un 5%, y lo que es new business, es un porcentaje muy bajo, entonces está caída de un 35%, si bien en porcentajes muy grandes, no es significativa de lo que es reminbichinos. Así que, la verdad que pulgar para arriba para J.D., una empresa que no la analicé en el mercado, pero sí habría que hacerlo. Y acá tenemos Walmart. Presentación de balances correspondiente a su segundo trimestre, en fiscal 2024, y ya como podés ver acá en el gráfico, el precio en el pre-market se disparó un 6,5% para arriba. Esto es porque presentó ingresos y beneficios por acción de acuerdo a las estimaciones de mercado, y además mejoró las previsiones. Pero bien, los ingresos fueron de 169,34 billones de dólares, superando las estimaciones de mercado de 168,46, y los beneficios por acción fueron de 67 centavos de dólar, superando los 65 centavos que estimaba el mercado. Además, aumentó la estimación para 20,25 de las ventas netas. Estimaba anteriormente crecimiento en las ventas netas de 3,75, y ahora lo elevó a 4,75. 3,75 a 4,75 prevé Walmart que van a aumentar sus ventas. Dato no menor. Y además, los beneficios por acción para el próximo año fiscal van a ser de entre 2,35 y 2,43. Esto si querés hacer una valoración por PER. El mercado acá estimaba que sea un poquito más, ¿no? De 2,45. Sin embargo, el balance gustó. Y acá vamos a aprender un poquito, ¿no? Porque tenemos también la pata educacional. Bueno, Walmart, como vimos, ingresos de 169,3, creciendo un 5% de manera anualizada. Acá te dejo los tres segmentos de mercado. Tiene un margen bruto de un 25%. El margen operativo es de un 5% y el margen neto es de un 3%. Que, si sos nuevo en el canal, por cada 100 dólares que ingresa en Walmart por venta de sus productos o por su Sam Club o ventas internacionales, le queda un beneficio neto de 3%. A ver, de manera anualizada, el margen bruto no tuvo mejoras, tampoco su margen operativo. El margen neto cae 2 puntos porcentuales. Por ahí nada significativo. Pero es para seguir este punto, sobre todo si puede mejorar en los márgenes. ¿Por qué? Porque, bueno, como saben, cuando analicé Walmart en el canal, vayan a YouTube, pongan Cap Investing Walmart. El eslogan de Walmart ya lo conocen. Precios más bajos siempre se están encontrando con que, para tener esos precios más bajos siempre, bueno, en algún momento los márgenes se reducen. Pasamos a The Grand Company, presentación de balances, tercer trimestre, año fiscal 2024, con ingresos y beneficios por acción que, la verdad, superaron muy bien las expectativas del mercado. Los ingresos fueron de 11,39 billones de dólares versus los 10,95 que estimaba el mercado. Y los beneficios por acción fueron de 6 dólares con 29 centavos, superando muy, muy por encima los 5,7 que estimaba el mercado. A ver, lo bueno, podemos decir, y lo malo cumplió con las estimaciones del mercado. Ahora, los ingresos, fíjense, por segmentos cayeron de manera anualizada. Todo lo que es producción y precisión cayó un 25% de manera anualizada. Los demás segmentos cayeron 18 y 13%. Voy a ir un poquito más rápido, porque si no, no voy a llegar con el tiempo. Y fíjense los beneficios operativos, ¿sí? También beneficios operativos que de manera anualizada cayeron 35%, 32% y 37%. Sin embargo, a ver, en primera instancia, fíjense que tuvo un crecimiento en el precio de la acción. O sea, el precio de la acción al presentar balance enseguida se disparó. ¿Y qué pasó después? Y a medida que se va leyendo el balance, por ahí los números no son tan buenos, y empieza a caer. Entonces, en el pre-market, si bien subió 1,35%, hay que ver cómo sigue con los días esta empresa que cumple con las estimaciones de mercado, pero los segmentos han tenido una caída. Ahora, en las estimaciones están estas caídas, pero ojos que pueden ser un poquito mayor de lo que estima el mercado, ¿sí? Y acá, rápidamente, a las que presentaron el juez por la tarde. Voy a seguir con Apply Material, presentación de balances, tercer trimestre, año fiscal 2024. Una linda empresa para analizar. Tiene que pasar y hacer un análisis profundo en el canal, cumpliendo las estimaciones de mercado de ingresos. Fíjense que presentó ingresos por 6,78 billones de dólares, superando las estimaciones de mercado. Los beneficios por acción, también superándolos bastante bien. Beneficios por acción de 2 dólares con 12 centavos versus los 2 dólares con 3 centavos. Y, además, las previsiones para el cuarto trimestre estuvieron bastante bien. Fíjense, los beneficios por acción fueron de 2 a 2,36. Tiene un rango bastante amplio. El mercado espera 12,14. Atento a este dato, porque una cosa es que presente 2, y otra cosa es que presente 2,2. Y, para los ingresos, también presentó una mejora en las proyecciones de ingresos de 6,93 billones de dólares versus los 6,91 billones. Así que, la Playmateria estuvo, digamos, ahí en línea. Globant, ¿sí? Esta sí, quizá que cuando la vieron hay mucho que está invertido en Globant. Presentación de balances, segundo trimestre, año fiscal 2024. Bien, Globant, cumpliendo las estimaciones del mercado, con ingresos por 587,46 millones de dólares, cumpliendo con las estimaciones del mercado. Los beneficios por acción también, un dólar con 51 centavos. El mercado espera un dólar con 50. Los ingresos mejoraron un 18%. Y, acá les dejo las estimaciones o las previsiones que dio la compañía para el tercer trimestre, año fiscal 2024, ingresos de entre 611 y 617 millones de dólares y beneficios por acción de 1,60 a 1,64. También, mucha volatilidad al momento de presentar en el aftermarket el día jueves, pero Globant estuvo positivo, al menos al momento de presentar el balance. Ah, perdón, un minutito antes de pasar a despegar Janubank. Hablando de volatilidad, que era lo que les decía antes, fíjense que Globant, yo hice la presentación de balance en las redes sociales. Cuando volví a ver cómo estaba el precio, esto fue segundos. Ya había caído un 2,25% y también, un minuto más tarde, volvió a estar positivo, subiendo 1,87. Esto, ¿qué nos da como lección? Que no nos dejemos llevar por la volatilidad del mercado. Abramos el balance, hagamos nuestro propio análisis y no caigamos en ese delirio que es el mercado, en esa locura, Mr. Market haciendo su trabajo. Pero bien, despegar, ahora sí, presentó balance correspondiente a su segundo trimestre, año fiscal 2024, cumpliendo las estimaciones de mercado, al menos de ingresos, con 185 millones de dólares, versus los 184,93 que esperaba el mercado. Los beneficios por acción fueron de 7 centavos y acá no cumplió con los 17 centavos que esperaba el mercado. Sin embargo, los ingresos subieron, me parece, de manera anualizada un 12%, nada despreciable y el programa de Loyalty Members se incrementó un 65%. Esto podría indicar que despegar va a despegar. Sin embargo, fíjese que cuando presentó balance, agujazo para abajo, agujazo para arriba, quedó en 0%. Así que una empresa también muy interesante, vamos a ver si se reactiva el consumo de una empresa que se desarrolla principalmente en Latinoamérica. Ahora sí, pasemos a analizar y a valorar Nubank. Presentación de balance correspondiente a su segundo trimestre, año fiscal 2024, con ingresos cumpliendo con las estimaciones de mercado, ingresos por 2,5 billones de dólares versus los 2,81 billones de dólares que estimaba el mercado, beneficios por acción de 10 centavos de dólar, también cumpliendo las expectativas, un mercado que estimaba los 0,9 o 9 centavos de dólares, un margen bruto de un 48%, también muy bueno, y sumó un total de 25% más de clientes. Estos serían 5,2 millones de nuevos clientes. Como podés ver acá, se voló casi un 7% en el aftermarket luego de haber presentado balance. Pero vamos a conocer un poquito más la empresa. A ver, a medida que la vamos conociendo, también te voy a dar otros datos de la presentación de balance del segundo trimestre, pero es una empresa que la verdad que la quiero analizar mucho más en profundidad porque no lo he hecho tanto para mí como para el canal. Conozco Nubank, pero nunca la analicé de manera empresarial o haciendo un análisis fundamental para hacer una inversión. Nubank, ingresos por 2,85. Fíjense que creció un 52% de manera anualizada. Acá pueden ver los distintos segmentos de mercado. Una empresa que ha comenzado en el 2013 lanzando tarjetas de crédito. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero fíjense que el segmento de tarjeta de crédito creció un 66% de manera anualizada. Los préstamos crecieron un 107%. Lo que es others 21% y lo que es fee y comisiones, que es lo más bajo, creció un 26%. Lo más bajo me refiero con respecto a sus ingresos, de 2,85 billones de dólares. Acá son casi 500 millones de dólares. Es bastante bajo con respecto en porcentaje a sus ingresos. Pero es una Fintech, un banco digital, que tiene un muy buen margen bruto, que creció 6 puntos porcentuales. Un margen bruto de un 48%. Siendo una Fintech que se quiere distinguir de ser un banco digital y ofrecer plata con costos muy bajos. Con comisiones muy muy bajas, incluso a veces con fee 0. Esos gastos de comisiones o fee de 0%. Así que un margen bruto muy muy bueno. Y un net income, un ingreso neto de un 17%, que para ser un banco también está muy muy bien. Y mejoró 5 puntos porcentuales su ingreso neto. Que como ya expliqué, por cada 100 dólares que entra a banca, 17 queda de ingreso neto. Vamos a ver también, fíjense, algunas métricas operativas. Esto es lo que pueden ver acá en estos gráficos. Que puedes pausar y ver cómo ha crecido su revenue. Cómo han crecido sus beneficios por acción. Sus clientes activos. Pero bien, miren. Sumó 5,2 millones de nuevos clientes en este trimestre. Un aumento de un 25%. Tiene un total de clientes de 104,5 millones. Total de clientes activos, 87,2 millones. Que la cantidad de clientes activos creció un 27%. Fíjense este gráfico. Este gráfico yo en realidad lo traje de su formulario 10Q. Para el año 2023. Es decir, año fiscal completito 2023. Fíjense que desde el primer trimestre, año 2018. A el último trimestre de 2023. Crecieron 25 veces la cantidad de clientes. Pero bueno, a ver. Antes de seguir un poquito con las métricas. Me gustaría contarte un poquito que hace Nubank. Así rápidamente creció, nació esta compañía, Nubank, en el año 2013. Lanzando la tarjeta de crédito Nubank Mastercard Púrpura. Una tarjeta de crédito que, a diferencia de las demás. ¿Por qué yo tendría que abrirme una cuenta en Nubank? Bueno, porque tenía cero costo. No me costaba nada. Y los costos que siempre tenés cuando la usás, muy muy bajos. Pero luego se expandió. Abrió nuevos segmentos de mercado. Prestando dineros. Abriendo cuentas. Si, vos podías abrir también una cuenta. Y depositar tu ingreso con gastos de renovación anual de la tarjeta de 0%. Y además comenzó a expandirse en otros países. Es para hacer un análisis fundamental de la compañía. Pero con eso ya un poco entendés estos segmentos de mercado. El de préstamos. El de cuentas. El de tarjetas de crédito. Entonces, entendés un poco más esta presentación de balance. Y quizás vas a querer analizarlo un poquito más vos. Y fíjense esto que tenemos acá. Desde 2014 en Brasil a la actualidad. Estos 105 millones de clientes. Abriendo en Colombia y en México. Operaciones. Y acá sí vamos a ver los segmentos de mercado. ¿Por qué? Para Brasil. Brasil tiene una base de clientes de 95,5 millones de dólares. Y creció de manera anualizada un 20%. En México sumó un total de 1,2 millones de nuevos clientes. Y tiene un total de 7,8 millones de clientes. Entonces, acá es interesante que vayas a ver sus balances. Cuánto aumentaron sus clientes en Brasil. Cuánto aumentaron sus clientes en México. Y en Colombia. En Colombia que la apertura es más reciente. Bueno, superó el millón de clientes. Y tiene al momento de cerrar su balance. Su segundo Q. 1,3 millones de clientes operativos. La verdad que está creciendo. Y está creciendo con bastante fuerza. La verdad que tengo muchísima más contenido. Pero el video quedaría la verdad que extremadamente larga. Me quedo sí con la tarea de hacer un análisis completo. Tengo varias anotadas acá. También algunas que me van pidiendo. Pasemos a su valoración. ¿Qué les parece? El método de valoración que vamos a utilizar hoy. Es el método de valoración de Enterprise Value sobre Sales. Es decir, valor empresarial o ventas a valor empresarial. Que dicho sea de paso. En la descripción del video están todos los métodos de valoración. Y está este que vamos a hacer hoy. No tenemos mucha historia de Nubank. Porque es relativamente nuevo. Pero esto que te traje de Guru Focus. El ratio Enterprise Value a revenue o a ventas. Tiene un mínimo de 3,5 la compañía. Y un promedio o una media de 7,15. Actualmente está en 7,53. Pero fíjense si comparamos Nubank contra las compañías. Es decir, contra otros bancos. Hay un montón de bancos. Pero bueno. La media de la industria está en 2,5. Es decir, quedémonos con estos números. 2,5 de la media de la industria. 3,5 y 7. Anotátelo ahí en un papelito. Porque cuando pase a este método de valoración. Bueno, vamos a jugar con estos valores. Vamos a tratar de proyectar un poquito. Los crecimientos también en ventas. Es difícil porque. Bueno, es difícil porque no tenemos ni mucho dato pasado. Y es una empresa que está creciendo fuertemente. Desde el sitio finchat.io. El sitio que recomiendo. Porque es gratuito. Y además tiene la verdad muy buena información. Los últimos 5 o 10 años de historia. Vamos a ver 2 o 3 cositas. Primero, fíjense la salud financiera. Tiene efectivos por 8,85 millones de dólares. Fíjense que la deuda neta es negativa. ¿Por qué es negativa? La deuda neta es. La deuda menos el efectivo y equivalentes. Entonces, si esto da negativo. Significa que la deuda es más chica que el efectivo. Es decir que tiene efectivo para pagar toda su deuda. Así que, desde ese punto de vista, está muy bien. Si vamos a ver el crecimiento. Fíjense, los últimos 5 años. Sus ingresos crecieron un 88%. Esto es muy difícil que lo pueda seguir manteniendo. Porque ustedes saben. Las empresas Grow crecen exponencialmente. Y después se va desacelerando. Lo mismo los beneficios por acción. Tiene beneficios por acción. En los últimos 5 años crecieron un 52%. Crece muy muy fuerte. Pero bueno. Pasemos a la valoración. Valoración que, sí. Acá yo tomo un crecimiento de ventas. Tomémoslo. Y esto va a haber que actualizarlo. Muy frecuente. Porque es Grow y esto va a cambiar. Pero puse un crecimiento en ventas de un 35%. ¿Sí? 35%. Y un valor empresarial de entre 3 y 8. ¿Está bien? ¿Esto para qué? Por ejemplo. Porque hago una primera estimación. Y digo. Sus ventas del año 1 al año 5. Van a crecer un 35%. Y es lo que van a tener acá. Ventas totales. En 2024 10,83 billones de dólares. En 2025 14,6 billones. En 20,26 19. Y así. Y después van a crecer a un 12%. ¿Sí? Esto es porque yo estimo a 10 años. Aplico una tasa de descuento. Que aplico una tasa de un 15%. Y me lo traigo a valor presente. Utilizando el multiplicador. Entre price value y sobre venta. De 3,5. Y esto me da un valor intrínseco. Por acción de 10,25. ¿Sí? No estoy aplicando margen de seguridad. Esto sería algo conservador. Entre comillas. La verdad que me quedaron los títulos. Sino que es una estimación. No le quiero poner. No le quiero poner un título. A estas estimaciones. ¿Por qué? Porque ustedes pueden venir acá. Ustedes van a poder armar esto. Y van a decir. Pero capa. Mirá. Yo acá. La verdad es que quiero poner 2,5. Irme a lo que es mercado. Y fíjense como su valor intrínseco cambió. Y bajó a 7. ¿Sí? Es raro que hoy en día se multiplique por esto. Por 2,5. Yo lo dejaría 3,5. O también lo que ustedes pueden decir es. Utilizar un multiplicador un poquito más alto. En principio. De 5. Pero ventas de un 25%. Y acá les da un valor intrínseco de 9,91. ¿Cómo lo seguirían? Bueno. Acá ustedes lo van a tener que estimar año a año. Van a tener que ver cómo se va moviendo el valor empresarial a ventas. Y van a hacer las estimaciones. Es difícil. Sí. Porque es una empresa de tipo Grow. Entonces. Acá les dejo la valoración fundamental. Para que la tengan. Yo creo que. No está. Creo que estaba entre los 3 y 14 dólares. Creo que 14. No está sobrevalorada. Que digan. No, che. No voy a entrar. Porque está muy sobrevalorada. Entonces. Yo me voy a ir al portafolio de Cap Investing. Y es. Como es una empresa Grow. Y no tengo muchas empresas Grow. Ya Mercado Libre. Está bastante. Digamos. Estable en el mercado. Ya tiene más de 25 años. Nubank nació en el 2013. Sí. La voy a sumar. Al portafolio. ¿Sí? Al precio que cotice hoy. La vamos a sumar. Entonces. Vamos a sumar inversiones. Vamos a buscar. Nub. Nub holding. 13,78. Vamos a comprar. 100 acciones. ¿Les parece? Con fecha de compra hoy. Y guardamos. Y ahí tenemos. Nuestra posición. 1.378 dólares. Invertido en Nubank. No apliqué margen de seguridad. Ni nada. Solamente lo hice. Yo la verdad es que. Si me preguntan realmente a mi. A capo inversor. Y esto no es recomendación. Me gusta siempre aplicar un margen de seguridad. ¿Sí? Aparte. Creo que. Hay que leer un poco más el balance. Me tengo que interiorizar un poco más en la compañía. Lo hago de manera educativa. Para que lo podamos seguir. Quizás. A fin de año. O el año que viene. Vamos a ver cómo presentó los balances. Y yo puedo agarrar. El video que hice ahora. Y decir. Mirá. La verdad que sí seguía esta estimación. Pero bueno. Así estamos. Y ya que presentó balance al IBABA. Recuerdan que. Hice. Y el 8 de marzo. Hicimos una fecha de compra. También. Este portafolio que es educativo. Con un precio de compra de los 72,54. ¿Qué hago yo con la presentación de balance? Esta caída que tuvo ahora. La verdad que. No mucho cambio. Yo mantengo. No cambia mi hipótesis. Estoy esperando. Que la economía china reactive. Por ende que al IBABA se reactive. No hay cambios. La verdad. Significativos. Así que. No voy a. En este caso. A sumar posiciones. Ni a restar. Ni a salir. Ni nada. Mantenemos todo. Como está. Y bien inversores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Que si te gustó. Te invito a darle like. A suscribirte al canal. Y hacer clic en la campanita. Para recibir notificaciones. Cada vez que suba. Nuevo contenido. Si vos te querés enterar. De todas estas presentaciones de balances. En el acto. Me podés seguir en las redes sociales. En Twitter. En Instagram. Y además. Sumarte al grupo de Telegram. De Círculo de Valor. En donde además. Está abierto el chat. Para que puedas consultar. Cualquier duda o consultas que tengas. Así que. Inversores. Nuevamente. Esto es todo por el video de hoy. Y nos vemos. En un próximo video.